Dale el papá, vamos a verlo. Feliz, feliz de esta posibilidad, ¿no? Primero mi hijo el año pasado, nominado dos veces. Ahora ella, nominada dos veces. O sea, es como un sueño muy bonito hecho realidad para su madre y para mí, el verlos felices haciendo lo que les gusta y siendo reconocidos. ¿Cómo le haces para que no se desubiquen? Porque a su corta edad han logrado muchas cosas. No, pues yo creo que es un trabajo constante y son buenos muchachos, la verdad, no tengo nada que quejarme. Son buenos muchachos y tenemos mucha comunicación, hay una comunicación constante donde platicamos todas sus dudas y de repente si hay algo como lo que mencionas, nosotros llegamos y le decimos, oigan, por acá y por allá. No hay manera de creerse nada más que lo que son. Oye, Ángela, varias nominaciones, ¿cómo te sientes? Pues yo me siento muy feliz, estoy muy agradecida y más que nada estoy súper emocionada. Me sorprendió muchísimo, o sea, yo nunca me hubiera imaginado porque siempre asociaba los Grammys con mi papá y el año pasado con mi hermano, o sea, nunca conmigo. Y la verdad, tener la oportunidad de poder cantar en los Grammys y también la oportunidad de tener dos nominaciones, pues guau. Voy a preguntarte finalmente, ¿cómo ve el proceso de tu hijo en Estados Unidos? ¿Todo bien, Cone? Gracias, todo bien, todo bien, igual, pero eso ya es old news, o sea que esto sería como fake news, entonces no quieres tú ser fake news, ¿verdad? Bien, gracias. Gracias. Vale. Ahí está, ¿qué tal, eh? Te quiero decir algo, volvemos a lo mismo, Pepe, José Antonio Aguilar, él es muy riguroso como papá, nada más que el hijo mayor estaba viviendo con la mamá, pero si tú ves a Leo y a Ángela, camina por la derecha, ¿eh? Pepe y la otra hermanita, la mayor Anelis, nomás, ahora sí que como en mis tiempos, nomás con la mirada los controlan, ¿eh? Es que ayer antes. Así éramos antes. Somos de la última generación que le hacíamos caso a nuestros papás. Adelante. Pero mientras tanto, esta noticia, pues ya Pepe Aguilar ya le quería dar vuelta, así que bueno, vamos a dejarlo ya por la paz a este tema de su hijo aquí en los Estados Unidos. Oigan. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.